¡Ay, babusos! Es un placer enorme estar en vivo en el móvil con Carmen. Por favor, que me bajen un poco el retorno, porque está rebotando. El genio de Roberto Peña. Roberto Peña, un aplauso desde acá. ¡Bravo! Hola, Carmencita, querida. ¿Ya debutaste, mi amor? ¿Ya debutaron con la obra? Debutamos, la verdad. Estoy feliz. Ahí le pasaba a los chicos de producción Imágenes. Mirá, está pasando algo en la tercera función ya. Se paran de pie en un momento, que hacemos unos homenajes a Minguito, a Calabroa, a Tato Bores. Con un show hermoso, con una banda en vivo. Está David Lozano, que es un chico que hace un homenaje a la música de los 90. Tengo a Tamara Gereminati, una cantante excelente. Con una coproducción de ¿Quién les habla? La China Martínez y Petón Producciones. Petón, qué bien que está Petón. Escuchame, es una jugada muy grande para vos, hoy por hoy. Te abriste solo y es un music hall. Es un show cómico musical, diría yo. ¿Cómo lo vendés vos? Exactamente. Usted lo ha dicho. Exactamente. Así es. Es un show cómico musical, donde jugamos con un montón de estilos musicales, mostrando una diversidad de humor también que tiene que ver con eso. Y donde cuento un poco parte de mi vida, porque viste que lo mío nació ya desde el barrio. Yo me acuerdo que las vecinas del barrio, se ve que me querían ver hacer algo, porque a mi mamá le decían, a ese pibe lo tenés que hacer ver urgente. Después con el tiempo, fui entendiendo por qué era. Pero el cariño de la gente es lo que me mantiene. A mí en la calle te gritan maestro, genio, o correte, boludo, que están verdes. Pero bien, decime... Ay, cómo te quiero. Decime, porque en algún momento fuimos familia, así que te quiero más. Te quiero. Claro, y yo también. Y además te admiro mucho. Igualmente, mi amor, y haber podido trabajar y aprender con vos, lo mismo como con Nito. Qué bien la pasamos en Carlos Paz, en esa revista. La verdad, ¿eh? Bueno, apuntame el teatro. ¿En qué teatro estás? Sí, igualmente, antes que nada, me comunican que Gran Hermano tiene un mensaje. A ver qué tiene. A ver, a ver, a ver. Caprarola. Caprarola, estás nominado. Mariano. Me avisan que Caprarola, yo lo escuché antes de venir en el anuncio, que habría dicho, yo creo que se refería al paso de Michael Jackson, que Peña camina para atrás. Entonces, yo lo que propongo es que Peña le enseñe acá a Caprarola y aquí a la señorita el paso lunar, el moonwalking de Michael Jackson. Aceptamos el desafío. Aceptamos el desafío. A ver, aceptamos. A ver, aceptamos. Bueno, vamos a tirar la cara a la parrilla, me encanta. A ver, a ver, a ver. Pero cómo no, pero cómo no. Pero cómo no, las hojotas de ese. Pero que lo haga descalzo, Peña, porque con hojotas... Descalzo, porque en hojotas no puedo. Lo va a tener que hacer en hojotas. Igual, ahí va, usted descalzese. Esto es muy simple. A ver, ¿cómo es? Uno posa primero un pie y el otro lo lleva hacia atrás y ahí se posa sobre el otro. Ah, ese es el paso. Entonces, si uno lo hace en el lugar, es ese. Hacemelo lento otra vez. A ver, Peña, ¿cómo es? A ver, primero, a ver. Uno apoya el primero y lleva el peso del cuerpo hacia adelante, ¿bien? Vamos con un general, si puede, ahí el señor director. Y dejaba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Muy bien, lo veo bien a Caprarola. A Selena no la necesita. Y a Selena... A Selena no. Vamos con Selly, vamos. Y Caprarola está pisando huevos. Selly Jackson. A ver. Vamos, Selly Jackson. Vamos, Selly Jackson. Bien, bastante bien. A ver, el señor Caprarola, que lo escuché decir... A ver, que caminaba para atrás. Bueno, lo que pasa es que le pone una onda salsera. Porque soy afrancesado yo, mi amor. Y ambos caminamos para atrás. Vos también caminás para atrás. Bueno, pero haciendo el paso... Ah, bueno. No quieras llevar agua a su molino, le pido, por favor. Bueno. Estamos felices de estar acá, Carmencita. Bueno, estar en Mar del Plata, un lugar hermoso. Y está lindo el tiempo. Por supuesto. Podemos acá sentarnos, Carmencita. Primero decimos el teatro, el teatro, los días. El tiempo está hermoso. El teatro Victoria. Estamos de martes a domingos a partir de las 23.30 horas. De nuevo, 23. 23.15 se anuncia. Para 23.15 se anuncia, arrancamos 23.30. De martes a domingos. Y los lunes comenzamos con una gran producción también de China Martínez, Roberto Peña y Petón. David Lozano 90, que hace un homenaje a toda la música tropical con éxitos desde la bomba tucumana. Pero en la producción, Peña, pero no es la primera vez. Ya hace unos años que estás produciendo tus propias obras. Claro que sí, desde la época de Donald Trump. Pero ahora en la grande, te metiste en la producción más grande, más dinero, apostando al país. Te felicito. Exactamente, exactamente. Y la verdad que estoy feliz y todo lo que me ha devuelto. ¿Con qué entrada? ¿Qué valor? Mira, estoy desde 2.500 pesos las primeras filas hasta 1.500 para atrás. 2.000, 2.500 y 1.500. Puede ir la familia. ¿Es para la familia? Claro que sí. Es para toda la familia. Vengan tranquilos. La verdad que yo estoy muy contento de hacer este show. Vengan a decirle, Peña, por lo apreciado. Como si fuese la maestra. Peña, pórtese bien. Decime. Vásele al baño, vaya al baño, pero vuelva rápido, Peña. Recordame, recordate. Voy al baño, pero vuelvo rápido. Porque soy un tipo común que lo mismo que come un sushi que un arroz con atún. Te quiero. Bueno, escúchame. Es apostar, poner un dinero, es trabajar. Y te deseo lo mejor. Por supuesto, te va a ir bien. No deseo. Digo, te va a ir bien. Porque uno lo dice, va al universo, vuelve y se cumple. Porque la verdad, con Petón están apostando al show, al espectáculo muchísimo. Y esperemos que esta temporada sea la más fuerte. Y aparte, mirá, si será que va toda la familia que ayer, después de ver el show, viene uno chiquitito, no tendría más de 10 años. Me dice, Roberto, te vi, me encantó el show, no te molesta un autógrafo. Le digo, no, me firmó el papel y se fue el chico. Hasta el día de hoy. Decime, elegante, ¿cómo diría? Por ejemplo, vengan a ver a Roberto Pérez. A ver. Eh, elegante que lo que es, a ver las palmas de todo ahí en el estudio. Eh, estamos acá una mañana divertidísima, todos juntos en Mañanísima. Eh, eh. Tini, tini, tini. Vamos a beber, vamos a fumar y a olvidar lo que hace mal. Vamos. Que ahora hay otro en tu vida. Entre Mariano, bailen. Cantá y entre Mariano. Vamos, vamos. Nos vamos a suerte con esto. Vamos a beber, vamos a fumar y a olvidar lo que hace mal. Acá está Marianito. Le dicen capraros la vida. Soy Wanda. Dame un beso, vení. Por favor. Dame un beso, soy Wanda. No, no, no. Eso es serio, Wanda. Eh, vamos a fumar y a olvidar.